¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Hola, hoy 19 de noviembre estamos celebrando el cumpleaños de Sara. Esta celebración es de parte de tus padres que disfrutan. Reche juvenil, Primera Clase. ¡Suscríbete! 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 Que Dios te bendiga y que cumpla muchos años Y que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Que Dios te bendiga y que cumpla muchos años Y que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Tomando las palmas, 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 palmas Vamos a entrar en la canción que te cumple años Como sale tiene color, que lo felices estamos Y que si cada uno hay muchos más Que le apliquen la divinidad y de mi parte Nada a la vida le faltará Fuerte las palmitas Y que nos cumplan feliz y feliz Que sigamos todos en este reloj Que nos cumplan feliz y que nos todos en este reloj Amistad y llegamos aquí La fiesta y la bendición Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de mamá Y felicitaciones Que cumplan muchas más Que le apliquen te cuide Y que te tiene bastante Porque yo de mi parte También te querré Mis felicitaciones que cumplas Muchos Pero muchísimas gracias más El aplauso Y un bonito ejercicio para la reina de esta noche Mil felicidades para ti Dios te bendiga hoy siempre Y antes de continuar Nos regalas un apotito con el mariachi por favor A ti hombre Será la noche tu día más deseado Una ilusión y el sueño has amado Te sentirás una mujer que aún eres niña Y en ese día vivirás de brisa Y entrenarás un cuento por eso Y intentarás al recibir un beso Y bailarás con el chico que te mira Y empezarás a descubrir la vida con la canta 15 primaneras 15 primaneras Quienes tienes que cumplir 15 colores nuevas Que te hagan 30 15 primaneras 15 colores nuevas Las cuentes huban 50No 15 primaneras Quienes tienes que cumplír 15 colores nuevas la gente era feliz y se vino en pena y se lloran las nuevas y la vida entera por vivir por vivir por vivir un gran aplauso para que lo viva la sesión continuamos con este bienes de la sesión continuamos con este bienes de bonitas en esta noche esto que dice con mucho cariño así hoy es un lindo día que yo estese haré para ti cumplas 15 años mía que los cumpleas muy feliz solo te pido mi niña que no olvides tu niñez y tampoco a tus papitos los que te dieron que ser así dice adiós mi niña nos alegraste al nacer hoy más alegres a todos empiezas a hacer mi mujer me casas tras tantas cosas tus juegos y tu niñez pero esperabas ansiosa tú ya querías crecer en su hija que he aplazo bien que el abraz yo sostiene y abrazo bien a tus papás y que la amigas se mande y que el abraz es muy feliz que el abraz es muy feliz y que el abraz es muy feliz que el abraz es muy feliz Tu sueño sin tu niñez Pero esperabas ansiosa Tú ya querías crecer Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el cielo hermoso en que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un grado que no me decía Como si jamás te me lo haré en chiara O que no pudieras pedirte que ya Por favor no crezcas ya Oh, fui a la gente de tu el fin Contigo de un teo Jamás fui tan feliz y moría por sentir Tus tristecitas frágiles pateando la oscuridad De mi vientre maduro Soñar en un cuesta no Y con los ojos húmedos Debe ir a tal en tu espima Me lastima en el mundo Yo me esperaba Imaginaba si gaste el color de tu mirada Y en el timbre de tu voz Y en el timbre de tu voz No hay nada de miedo Le rogaba decir a que te deje Y agarra de dos Mucho más que yo Yo te esperaba Y en el espejo nos miraba Mientras Ya te amaba Miren el aplauso para Gabriela Por favor Continuamos con este Meláquil bien esencial Dice Esto que dice Con mucho amor Cada día que amanecer Yo quiero verte Con tu sonrisa de ti Y tu mirada Te ha dispare en ti Ya que Dios me ha conocido El cuchillo De tenerte Quiero decir Vida mía Que estaré Con el tipo siempre Yo no sé Como explicar Y tengo palabras Lo que siento Pero aparte de adorarte Yo te admiro Y te respeto En el mejor padre Yo tengo Y a Dios Gracias Soy por eso Quisiera Seguir Tus pasos Porque tú eres Mi ejemplos Toma Mi mano Con fuerza No me sueltes Te lo he muerto Caminemos Siempre juntos Y a donde Ya te llevo Si la vida No se va Caminemos Siempre juntos Y a donde Ya te llevo Si la vida No se va A la Dios Te juro Y te prometo Que en mi corazón Existen como tú Ya en mi cuerpo Que en mi corazón Existen como tú San de mi cuerpo San de mi cuerpo Bueno, la siguiente canción Para que el papito Me la saca Voy a dar un robot Lo que más Con la palma 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 Te quiero Porque el día de atrás Es tan chocoso Y en tu santo Te encuentro En voz A la izquierda Tu pie El corazón Ay Si vive Feliz En el mundo Y el grado Y perturbe Tu mente Y el dejo Tu labral En tu frente Con las gochas Y pegas de mar Me parece que no quiero bailar Quiero bailar, pero no糖 ma Quiero tomar, pero no te туда Quiero tomar, pero no hay bonito Mi ilusión te enamora Mi ilusión te Divatas Suena, Juanita. ¡A poco! Tú me enteras un poco loco, un poquititito loco. Te estoy admirando y tienes el marco. Y así estoy celebrando que me encuentro un poco loco. Nos acompaña todo el mundo con esas palmas arriba, pero bien fuerte, familia. Porque nos vamos a desabatear de ese mariacho cuba aquí en primera clase. Todo el mundo con las palmas arriba. Y así estoy celebrando que me encuentro un poco loco. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!